hola muchachos cómo están espero que estén muy bien y con buena energía yo soy el méndez y les doy la bienvenida a otro vídeo donde les voy a presentar un poco de mi portafolio y mi trabajo personal y pues de algunas empresas en las que he trabajado entonces muchachos me complace darles la bienvenida a otro vídeo ya que pues a veces por mi tiempo no alcanzó ser el vídeo pero pues procuro siempre hacer algo pues que beneficie a todos en general entonces básicamente lo que voy a hacer acá es como mostrarle cada uno de mi portafolio además de hablar que es art station ya que algunas personas se han preguntado bueno ya sé trabajar en digital tengo experiencia pero digamos cuáles son las plataformas más adecuadas para hacer un portafolio crearlo después de esta página especialmente es como para la industria del entretenimiento sí donde ustedes pueden encontrar trabajo donde pueden ustedes mirar el portafolio de muchas personas que tienen pues bastante nivel pensaría que aquí se encuentra como los mejores artistas del mundo obviamente en las industrias de videojuegos como pueden ver playstation 3 4 360 Xbox y pues obviamente el nivel es bastante alto obviamente pues hay muchísimos estilos no solamente es hablar de ilustración acá sino hablar más como de concept art entonces ustedes acá pueden entrar pueden mirar que hay también hay como desafíos pueden digamos entrar al blog hay libros también hay clases y pues obviamente es muy bueno este esta página si no estoy mal es una empresa canadiense que fomenta todo este tema de la industria no yo lo tengo en español acá porque pues lo traduje para las personas que pronto no conozcan bien el inglés pues les sea más fácil de poder ingresar acá y los que no pues obviamente cuando ingresen pues ahí las parece con el idioma nativo entonces ustedes crean una cuenta y pues ya comienzan a ustedes subir su trabajo de una manera pues normal como como hablar de si algunos conocen vihans o devian art sí pero digamos ya para mí la más la más profesionales artes entonces empecemos con este trabajo que se lo hice para un evento que hubo hace tres años que era para el centro comercial el retiro y que es semifinalista y pues se trata como de la familia no entonces básicamente este trabajo me conllevo pues dos días largos de mucho trabajo desde la creación de la idea y todo entonces básicamente pues fue enriquecedor porque pues me exigió pues bastantes cosas no no alcancé a terminarlo como yo quería pero me ayudó mucho para tener pues un buen trabajo este fue un fan art digamos un ejercicio de pintura digital basado en la pues en el juego de wardscraft entonces también pareció muy interesante hacer este tipo de ejercicios por la iluminación etcétera este fue un trabajo personal de pues obviamente de algo que se llama senseis entonces básicamente yo yo diseñé el logo el concepto del personaje digamos el diseño de cómo se creó digamos el paso a paso digamos algunos propios armas se trabajó sobre las siluetas sobre digamos el como esa casa mágica que tienen ellos y digamos acá la exclusión de cada cada objeto que tiene puesto y pues aquí también cree como otro diseño personaje el sensei no es también hay que tener en cuenta este tipo de cosas a la hora de pintar cómo se ven los objetos la denominación etcétera este fue más como por un curso creo que algunos ya lo han visto fue diseñado para algunas empresas para nook para libre estudios y pues tres aquí pueden mirar el trailer si quieren o entonces este personaje fue fue más como un personal como como un guardabosques si que están en el amazonas y tiene como su obviamente todo su su uniforme adecuado para 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 ese tipo de momentos no obviamente tiene una historia detrás tiene un porqué porque tiene este tipo de digamos de ropa no entonces básicamente no me alargo mucho en cada personaje sino básicamente es como mostrarles el arte para que se fijen no te saca por ejemplo este fue un curso de sci-fi que hice digamos de una nave espacial es básicamente aquí pues se maneja mucho el tema de la perspectiva como si están en creana es un curso básico sencillo y pueden ver el trailer también tenemos aquí está precisamente todo lo que necesitas saber para poder ingresar al curso este fue más un proyecto si algunas personas no son de colombia o han escuchado del bronx en bogotá pues obviamente es como una ciudad perdida digamos de muchos habitantes de calle y está trabajando con una persona en la alcaldía haciendo como un cómic pues digamos nunca se materializó a la hora de imprimir pero se hizo el ejercicio que fue muy interesante digamos de algunas cosas que se diseñaba para pues para que se entienda la historia no yo tengo el digamos tengo todo el libro completo pero está en hojas no está como por historial ni nada entonces esto esto fue muy interesante lástima que pues no salió al aire pero la historia es muy pesada muchachos esto fue más un ejercicio probando una técnica de así más como de efectos especiales más como de iluminación escala de grises fourth machine digamos en el tema del piso cómo pasa no obviamente pensé las cosas que pueden mejorar pero yo dejo siempre de este tipo de trabajos porque pues siempre uno va mirando cómo va quedando el arte con el tiempo. Entonces este fue más inspirado como a esas películas de pedofilia que obviamente uno se siente indignado y pues obviamente estos son temas que muy poca gente lo trata por diferentes razones pero me gusta mucho como mostrar a veces esas cosas ocultas. Este fue un proyecto para realidad aumentada, se llama la invasión zombie y pues obviamente se diseñó el logo, obviamente pues como un camión del SWAT de los Estados Unidos, obviamente están en una isla. Entonces esto fue un proyecto bastante interesante porque obviamente pues este tipo de proyectos pues requieren mucho como de... y siempre como yo estoy más orientado como al cartoon, entonces obviamente este tipo de arte es muy comercial, vende mucho, entonces a la gente le gusta mucho este tipo de conceptos. Este fue otro curso que hice para Creana, este es un curso básico de diseño de personajes y pues aquí como es un pescador chino, digamos todo esto va relacionado como desde la idea, conceptualización, entonces es interesante, este es otro para la empresa gelada, de la gelatina, este fue una prueba de regla aumentada, donde se simuló como se iba a ver en su arte como tal, como iba a estar en la parte cuando escaneaban el objeto y pues obviamente el proyecto completo aún no está completado. Este fue un ejercicio básicamente donde muestra o muestro, digamos diferentes tipos de iluminación dependiendo como la luz donde yo lo vaya a agregar. Entonces por ejemplo acá la iluminación es más opaca, aquí entra la iluminación desde la parte de la espalda, aquí está como pues en su estado normal, aquí entra desde la parte de arriba, entonces es un ejercicio muy interesante, aquí está como más una iluminación más fosforescente, y eso le da riqueza adicional que usted practica, entonces es muy interesante hacer este tipo de ejercicio. Este fue más como una comisión que hice, aproveché para hacerlo cuando estaba en la universidad, y fue como una mezcla entre un minotauro y pues el juego de World of War, entonces básicamente fue como una técnica en Illustrator, que a alguno le dicen Illustrator en español, y pues básicamente son como cosas que uno pues practica en general. Este fue más como la empresa de Noob, digamos el Viking of Year, donde pues básicamente es hacer una pieza promocional. Este fue otro ejercicio, digamos, donde no necesariamente uno debe completar todo, sino uno le da como cierta, o sea, darle detalle a una sola parte para que el ojo pues se enfoque aquí, ¿no? Entonces eso lo quiero, que la gente mire ese hacia acá, ¿no? no que mira acá porque pues hace parte del diseño. Este es otro, más una comisión que puse como práctica, pero fue una comisión para una persona en Canadá, una chica. Entonces, fue interesante. Esto fue más como un diseño de props, donde personalmente se diseñó cada objeto. Hay cosas que no puedo subir aún, pero ahí se va subiendo lo que poco a poco pues se deja, se puede, ¿no? Este fue más un ejercicio, digamos, hablando de la cultura Inuit en escala de grises. Entonces, no necesariamente tiene que ser el diseño ultra detallado. Este fue más como algo personal, un diseño donde pues obviamente se habla de la juventud de hoy. Obviamente haciendo una burla pues a las ratas. O sea, a Mickey Mouse cuando era la juventud, pero hoy en día la gente de la juventud ya es como más... O sea, ya no come cuento de nada. Esto fue ya un ejercicio de diseño de materiales. Entonces, cuando ustedes ingresan a mi ArtStation ya lo pueden ver con más detalle, ¿no? Este fue más como un retrato, pintura digital. Entonces, este ejercicio me pareció muy interesante. Porque pues uno practica, ¿no? Y uno es... Uno va probando cosas diferentes. Este fue más como un diseño de Al Capone, esa serie de Mafia. Entonces, a mí me interesa, me gusta mucho este tipo de conceptos. Este fue más... Hay un video, tenemos un tutorial de cómo se hizo esto, de paso a paso. Está en el canal de YouTube de Noca Entertainment. Lo pueden ver. Es muy interesante y yo sé que van a aprender un montón. Este fue más un diseño, como un ejercicio. Es un tutorial donde ustedes pueden como mirar, bueno, cómo es el paso a paso. Ya en detalle, cómo se hacen los efectos y todo eso. Y el trabajo de línea. Esto ya va más allá de... De sólo mostrar cuatro pasos, ¿no? Este fue más un trabajo que se hizo para Universal Studios. Donde yo hice el entorno, el escenario. Aquí está como todo el diseño de personajes que se hizo. Porque era una convocatoria muy interesante con personajes nuevos. Y pues eso, obviamente, para el portafolio es muy, muy interesante. Porque obviamente, pues, se exige uno al 100%. ¿Sí? Este no... Perdón. Este no se terminó. Porque ya el personaje estaba. Entonces, aquí ya entra otra persona a hacer todo el tema de modelado 3D. Y al final, ustedes pueden ver el trailer, ¿no? Muy interesante. Este fue un proyecto más como para una serie animada en España. Gabriel y la Quinta Madonna. Donde, pues, me tocó hacer como todo este tipo de personajes. Es un tema religioso, pero me pareció muy, muy interesante. Por el concepto. Y como eso va para niños. Eso llama mucho la atención. Aparte que la línea gráfica es muy cartoon. Es bastante dinámico en la forma en que, pues, eso le gusta mucho a los niños. Este proyecto hasta ahorita se pudo montar. Pudo publicar, entonces... Este fue para un proyecto en Estados Unidos. Fue para un camión. Llamaban de Spice Hot Dog. Aquí, pues, digamos, fue unos ejercicios que se hizo antes de llegar a ese resultado final. El cliente, obviamente, pues, dijo que se manteniera la idea. Entonces, este era el logo original. Pues, obviamente, era muy mal proporcionado. El diseño era diferente. Entonces, se pasó a este. Y, pues, se llegó a este trabajo final, ¿no? Entonces, a mucha gente le gusta este tipo de diseños. Porque es muy dinámico, muy alegre. Obviamente, esto ya está impreso. Si no, eso fue como el montaje. Y, bueno, a la persona le gustó mucho el trabajo. Y, pues, para uno es bonito y orgullo porque, pues, este camión ya está en todo Miami, ¿no? Entonces, es bastante interesante, muchachos. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Digamos, en el tema de qué es ArtStation. ArtStation, pues, básicamente, es lo que les comenté al principio. Es una plataforma donde ustedes pueden colgar su trabajo, obviamente, de una manera profesional y direccionada al entretenimiento. Aquí pueden encontrar, pues, todo lo que es la industria de videojuegos y lo que realmente se mueve a nivel mundial. Eso no es tanto de diseño gráfico. Esto es mucho de entretenimiento, ¿sí? Entonces, para las personas que estén orientadas a este campo, les sugiero que creen una cuenta y, pues, es súper sencillo colgar el trabajo. Entonces, adicional a esto, pues, quería mostrarles mi portafolio para que vieran como todo lo que tengo acá, todo lo que, pues, hago. Obviamente, hay muchas cosas que no he podido montar, pero poco a poco voy subiendo algunos trabajos, ¿no? Entonces, muchachos, muchas gracias por ver este video. No olviden darle like, suscribirse para recibir más notificaciones cuando yo suba el video. Y, pues, nada, muchachos. Les agradezco un montón por ver este video. Y nos vemos muy pronto. Chau, chau.